¡Está suelto! ¡Suéltala, Pico Pero! Sabes, mejor que nadie, que me engañaste Que lo que prometiste, se te olvidó Sabes, a ciencia cierta, que me engañaste Aunque, nadie te amara, igual que yo Lleno, estoy de razones, pa' despreciarte Y, sin embargo, quiero que seas feliz Que allá en el otro mundo, en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Dile, a quien te pregunte, que no te quise Dile, que yo te engañaba, que fui lo peor Lleno, estoy de razones, pa' despreciarte Cúbrete tu la espalda Con mi dolor Y allá en el otro mundo, en vez de infierno que encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Híjole De piedra de ser la cama De piedra la cabecera La mujer que a mí me quiera A la que eres madeleras Y allá en el otro mundo, en vez de infierno que encuentres gloria Y con la nube de tu memoria me borre a mí Oye, esto es como para ti Que seas feliz, Sofía Aunque te vayas con otro El pasa que yo les compro Si me pego en la lotería, Sofía Y allá en el otro mundo, en vez de infierno que encuentres gloria Y con la nube de tu memoria me borre a mí Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tu espalda con mi dolor Échame a mí la culpa de lo que pasé Cúbrete tu espalda con mi dolor Música Cúbrete tu espalda con mi dolor Cúbrete tu espalda con mi dolor Cúbrete tu espalda con mi dolor Música Barraquilla Banda al son de Suéltala Pincotero Cuando miro tus ojitos Parece que está llorando Dime, nena de mi vida Y si, si de mí te está acordando Otra papi, otra Cuando esté bebiendo Yo sigo sufriendo por la misma mujer La sigo esperando y hasta que ya no llegue Yo no dejo de beber La sigo esperando y hasta que ya no llegue Yo no dejo de beber Continúa papi, continúa Yo quiero emborracharme Yo quisiera embriagarme Yo tengo que tomar Tráigame otra botella Para ver si encuentro en ella El trago de olvidar Música Me tráigame papi con esa garganta que tú tienes Si yo me olvidé de ti ¿A qué viene a molestar? Si yo me olvidé de ti ¿A qué viene a molestar? Tanda a la media vuelta Si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar Tanda a la media vuelta Si tú tienes vergüenza No me vuelvas a buscar ¿A qué tú lloras, mami? Cántame una cosita más suave, papi Sí, 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 te voy a cantar Ay, caramba Ay, hombre Ay, morena Ay, bendito Dulce Me tráigame Ay, caramba Ay, hombre Ay, morena Ay, bendito La morena que yo quiero Sin ella no puedo vivir El corazón me palpita De mi pecho se quiere salir Ay, caramba Ay, hombre Ay, morena Ay, bendito Papi, ¿cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón 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 Que tú lloras, mami Cántame una cosita más suave, papi Sí, 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 te voy a cantar Ay, caramba Ay, hombre Ay, morena Ay, bendito Dulce Me tráigame Ay, caramba Ay, hombre Ay, morena Ay, bendito La morena que yo quiero Sin ella no puedo vivir El corazón me palpita De mi pecho se quiere salir Ay, caramba Ay, hombre Ay, morena Ay, bendito Papi, ¿cómo es que tú me quieres? Con el pecho y el corazón 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 Ay, asesina Cántame, cántame la canción Con la cual a mí me gusta tomar Vine a buscarte, morena Y no te voy a dejar Tienes que irte conmigo Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Me tiene el alma amargada Y no sé qué haga contigo Te necesito, mi vida Por lo mucho que te quiero Te tendrás que ir conmigo Por él, vine a buscarte Cariño, vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Por él, vine a buscarte Cariño, vámonos ya Necesito tu presencia Y no te puedo dejar Te veo en la calle Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan después Con disimulo Es siempre contigo Y esa mujer Que lo conoce En mi brazo Los dos suplentes Que después de aquel fracaso Nos buscamos tú y yo Por no estar solos Y aún me quema La memoria de tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día, cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo Convertirte en fantasía Mientras mis manos Cual tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos gastamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás tú Deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Mujer Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Música Deseándote Cada día Cada noche Nos buscamos Nos buscamos Tú y yo Cariño Por no estar Solos Deseándote Cada día Cada noche Para hundirme En el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Saboreándonos Tú y yo Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Cuando nuestros cuerpos Se encuentran Disfrutamos Tú y yo Música Arranquilla Baila Al son de Suéltala Picotero Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música Asume que estoy a dieta Y esta noche te ve Ya usted verá Ya usted verá Que yo cuando la cojo sigo hasta la manzula Ya usted verá Ya usted verá Hoy es sábado y mañana es día de fiesta Esta noche yo me voy a borrachar Música Mañana es un día de fiesta No me lo discuta usted Pero mañana es un día de fiesta No me lo discuta usted Que yo tengo el almanaque En español y en inglés Pero mañana es domingo De San Garabito De pico de gallo De gallo montero Pasó un caballero Vendiendo romero Le pedí un poquito Para mi pollito No me lo quiso Y toda que yo me eché a llorar Coge un garrotito Y me hizo callar Mañana es un día de fiesta No me lo discuta usted Mañana es un día de fiesta No me lo discuta usted Asume que estoy a dieta Y esta noche usted verá Y que yo cuando la cojo sigo Hasta la madruga Ya usted verá Asume que estoy a dieta Y esta noche usted verá Mangua Ya usted verá Y que yo cuando la cojo sigo Hasta la madruga Mangua Ya usted verá 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 Como es que vamos a vacilar Mamá Ya usted verá 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 ¡Suscríbete! 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 De humo pequeño y medio del otro pa' guardarlo Porque un corazón tan bueno no merece Que me lo saquen del pecho pa' botarlo Porque un corazón tan bueno no merece Que me lo saquen del pecho pa' botarlo Que yo hablo con Obregón directamente Pa' que me lo pinta igual y me haga un cuadro Y así viven los corazones de medio hombre El alemán de Char y Toño Guardiola de Castro Gracias muchachos Ay, por ti fue que se enfermo mi corazón Tu eres la única culpable de este mal Porque a veces yo me pongo hasta llorar Siendo hoy un hombre tan fuerte y de valor Pero ahora que se me enfermo el corazón Ay, parece que me voy a cobardar Pero me dice el doctor que eso es normal Porque estas son cosas propias del amor Y que a veces afectan al corazón Cuando la persona es muy sentimental Entonces si es así tiene razón Es ella la que me tiene que curar Pero entonces si es así tiene razón Es ella la que me tiene que curar Posee esa batida El futuro de San Ángel En tu guarda En el centro En la esquina Tú escuchas Voy a apagar la luz Para cuando pases pienses que no estoy Voy a quitar el teléfono Para que me dejes de llamar Y voy a bajar y a cortar el timbre de afuera Y poner un letrero Que dice así Se aquila este apartamento Este apartamento Se vende este apartamento Este apartamento Se aquila este apartamento Este apartamento Se vende este apartamento Este apartamento Se aquila este apartamento Este apartamento Se vende este apartamento Este apartamento Este apartamento Se vende este apartamento Este apartamento Se vende este apartamento Este apartamento Al ritmo Al ritmo Al ritmo Se vende este apartamento ¡Aaah! 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 ¡Yo en Arroyo! ¡A Barranquilla! ¡Y suéltala, picotero! ¡Nunca te olvidan! ¡Aaah! 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 A ti te andaba buscando Pues mi novia a mí me dijo Que anoche allá en la avenida Tú le estabas molestando ¡Qué mentira te cayó! ¡Aaah! Eso me dijo Ramona Y si lo tuyo es cobranza Lo mío será venganza Por eso traigo pistola Esa que dispara sola Y si te pones travieso Te voy a romper la cara A ti te andaba buscando Y ahora que te encontré ¡Bam! 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 ¿Cómo? ¡Bam! 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 Se colocó vaca Pam, pam, kiribin, pam, pam Y en el negro está el sol Pam, pam, kiribin, pam, pam Pam, 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 pam ¡Vuelve, que vos soy yo, mío! ¡Vamos! Pam, pam, kiribin, pam, pam ¡Santujilla y Superman! Pam, pam, kiribin, pam, pam ¡No, no, no me venga a intimidar! Pam, pam, kiribin, pam, pam ¡De cincuenta y siete al lado! Pam, pam, kiribin, pam, pam ¡En la mamacau! ¡En la mamacau! Pam, pam, kiribin, pam, pam Pam, 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 pam Pam, pam, kiribin, pam, 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 pam Pam, 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 pam ¡Es el otro gol, mamacau! Pam, 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 pam ¡Suéltala, picotero! Pam, 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 pam Arrucuji bajindo, arrucuji meriao, arrucuji meriao Arrucuji ha contao, arrucuji ha contao, arrucuji sentao, arrucuji sentao Y de nuevo con sabor a madera Baby Esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa mujer, tiene algo que me hace temblar Ella mueve su cadera, ella mueve su cintura, ella mueve su cintura Arrucuji ha contao, arrucuji sentao, arrucuji sentao Y otra vez, goza, goza Ay, que bonita pieles, ay, que bonita pan Las mujeres buscan hombre pa' bailar Ay, que bonita pieles, ay, que bonita pan Las mujeres buscan hombre pa' bailar Ay, que bonita pieles, ay, que bonita pan Las mujeres buscan hombre pa' bailar Ay, que bonita pieles, ay, que bonita pan Ay, que bonita pieles, ay, que bonita pan Las mujeres buscan hombre pa' bailar Ay, que bonita pan Oye, Betón Dímelo, Javi Y entonces se puso Bueno, bueno Jolie Snaggy Y están sonando Que ya está con su vela, mi contero Ya no veo el sol en las pañadas como ayer Y tu corazón es un alejado Ya no veo rosas florecer en el martín Ahí entre los dos es un gran vacío Dime que pasó mi amor, ¿por qué se terminó? Revuelto tantas dichas compartidas Dime que pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, aquel edé que parecía su final Será que no lo crees, las cosas que le la bastiné Yo siento que muy temprano nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime que pasó Dime que pasó Dime que pasó Dime Ya no veo el sol en las pañadas como ayer Y tu corazón es un alejado Ya no veo rosas florecer en el martín Hay entre los dos es un gran vacío Dime que pasó mi amor, ¿por qué se terminó? Recuerdo tantas dichas compartidas Dime que pasó mi amor, contesta por favor Aquel amor, contesta por favor Aquel amor, contesta por favor Aquel amor, contesta por favor Que parecía su final Será que no lo crees, las cosas que le la bastiné Yo siento que muy temprano nuestro amor se va muriendo Y perdiendo la razón Dime que pasó 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 Dime, ah, ah, ¿qué te hice yo? Dime lo que te pasó Ya nos dejo el sol en las mañanas Dime lo que te pasó Muy pronto todo se derrumbó Dime lo que te pasó Ay dime qué pasó, ay dime qué pasó Dime lo que te pasó Tiqui, 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 mi corazón Explodó ¡Está subrando! ¡Supendo a la picotera! ¡Carlos, el gallo perro, mi amigo del alma, del alma! ¡Hey! ¿Qué pasa que te veo en la misma situación de hace una semana? Por lo visto tu novia está brava Y yo no entiendo Pues que caso te gusta esa vida Y creo que entre los dos no queda nada Pues me dijo que estaba cansada Que esta relación se terminaba Y es por eso Si me encuentro así con esta cara Será de que otro ella se enamoró Y contigo no quiere nada Perdona que interrumpa Fui yo el que le empezó a embarrar Y mejor La vamos a serenatear Pa' ver si quiere regresar No es esa locura Mejor nos vamos a parrandear Hay un lado de hierrón Que uno sebra pa' poder bailar Ya se olvidará tanto dolor Sé que en esta fiesta encuentro quien te quiera Que te arme el problema Que ese por mí sí se va a formar A mí me aburría esta situación Sé que en esa fiesta encuentro quien me quiera Si vuelves te gobernará Lo dudo Silvestre No, y si ando con mi compadre Lucho Alonso, Coquito y Balaza Es peor Me tinta en el, pero bueno ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Luy José Dandón! ¡Y Gatti Nalía Morales! La chacha de las mujeres Menos mal que sigue mi consejo Ahora trata de cambiar semblante No vaya a ser que llegue y se espante Y no vuelva la mujer que tanto se ha esperado Y no es complejo y su perdón de encuentro Por eso me cansé de enrogarle Y comprendo que no quiere amarme Y aunque duela, con consejo y me perdo unos trazos Tal vez es que ella se quiere vengar Por eso no quiere volver También pienso lo mismo, lo nuestro ya no puede ser Y mejor la vamos a serenotear Pa' ver si quiere regresar Cuando se hace una locura Mejor no vamos a parrantear Hay ceros de hielo Y una sembra pa' poder bailar Ya se olvidará tanto dolor Sé que en esa fiesta encuentro quien Quiero que te arme el problemón Que se forme si se va a formar A mí me aburre esta situación Sé que en esa fiesta encuentro quien Quiero que si vuelve te gobernará En tu jamás si me entregué Bueno, y este papelazo con Miguel Mendoza Ricardo Martínez y el Sasa Hay una botella y ron Y una sembra pa' poder bailar Ya se olvidará tanto dolor Sé que en esa fiesta encuentro quien Quiero que te arme el problemón Que se forme si se va a formar A mí me aburre esta situación Es la bata de la discoteca En su vuelta a la pincotero Evolucionario Y ordeame que Lléjame que Nena, dame tu luz Quiero tu luz Déjame sorgar Esa ola En ropa interior Quiero ahogarme En ese mar Tu mar Dile Quiero الرégalo Dile 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 dijDile Dile 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 Escucha, déjame, aguanta ese bote Cien ha prestado ese escote Sabe lo que tiene, debajo cargado el hipote Yo soy tu bro, yo soy tu bro Tengo parte de un anillo Se siente segura cuando sale sola Porque to' la miran, le cuidan la cola A la baby, baby, la piel Me hizo macho en el títer Una señal la encontré Dime tu olor, quiero tu olor Déjame sorrir esa ola En ropa interior, quiero ahogarme En ese mar, tu mar Se sienten segura cuando sale sola ¡Suscríbete! 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 Tan cansada que no me puede oír Y la beso con ternura Mientras lloro de amargura Por lo poco que te da es de carradura Y el ave sido yo Cuando está sin maquillaje Cuando arrugas y mil canas la amenacen Quiero envejecer contigo Yo seré tu fiel amigo Como un perro fiel Allí estaré contigo Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo le elegí una entre mil Y así la quiero Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca Habrá otra igual Es mi mujer Es mi mujer Con defectos y medias Yo la quiero, yo la quiero solucionar Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? Yo moriría Si me faltaría Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Yo la elegí una entre mil Entre mil Y así la quiero Es mi mujer 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 Yo la beso con ternura y compasión Y le doy mi corazón Es mi mujer Es mi mujer Únicamente tú Solo tú Eres mi mujer Es mi mujer La que me cocina Es mi mujer La que a mí me cuida Es mi mujer La que a mí me pancha Es mi mujer Ay, qué linda es Es mi mujer Es mi mujer Es mi mujer Yo no la quiero perder Es mi mujer Es mi mujer Que no ha vencido yo Es mi mujer Todo está sin maquillaje Es mi mujer Tengo arrugas y mil canas Es mi mujer La amenazan por doquier Es mi mujer Quiero envejecer contigo Es mi mujer Yo seré tu fiel amigo Es mi mujer Y como un perro fiel Es mi mujer Ahí estaré contigo Pero qué sabrosura Tú la elegimos Entre mil Y así la quiero Merengue Mix 2 Merengue Mix 2 Y si no te lo conviene Se le deja Se le deja Se le deja Se le deja Que no conviene Se le deja Se le deja Y se le deja Y dice ser tu noche Y tu despertar Un amante Un amante de novela Un ramito de violeta Algo le dio Algo le di yo Que no le diste tú Algo le di yo Que no le diste tú Amor, amor, amor Amor y comprensión Amor, amor Amor y comprensión Todo de mí Ay Todo de mí Ay Oye Willy ¿Qué quieres eso? Eso Eso Río, 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 río Cac, 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 cac Caja brava bobo No, 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 no No, 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 no Mi vida Tus tiras pa' cá Húmate Y yo tiro pa' allá Húmate Así es que se baila Húmate Húmate Pa' cá Húmate Tus tiras pa' acá Húmate Y yo tiro pa' allá Húmate Así es que se baila Húmate 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 Pa' cá Húmate ¡Ah! Mi corazón piensó que vas a hallar Si no recuerdo ni mi propiedad He de plenar de nuevo mi jardín Y no olvidarle de que estás ahí Pero bueno, pero, 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 pero bueno Las mujeres no se quieren quedar en la casa Ahora lo que quieren a bailar es el merengue mix 2 ¡Oye cómo dice! ¡Oye cómo dice! Rica, 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 rica era Rica, 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 rica era Como baila la morena El merengue de rica arena Como baila la morena El merengue de rica arena Ese ritmo que se queda El merengue de rica arena Este ritmo que se queda El merengue de rica arena ¡Oye cómo dice! ¡Oye cómo dice! ¡Oye cómo dice! ¡Eso es una mentira! ¡De verdad! ¡Eso es una mentira! ¡De verdad! ¡Eso es una mentira! De verdad. Eso no es mentira, de verdad. Eso no es mentira, de verdad. Eso no es mentira, mía. Eso es seguro, seguro. Seguro, seguro. Seguro, seguro. Que ahora los que están de monazón. No se me pasuro. Que ahora los que están de monazón. No se me pasuro. Ay, me. Ay, me. Me, me, me. Me, me, me. Me, me, me. Me, me, me. Menembe visto. Bueno, señores, todo se acabó. Así que nos vemos. ¡Cala, picotero! Bailemos otra vez. Que pangre en el reloj. Amor, están tocando nuestra última canción. Que suban esa música. Que bajen esa luz. Que todo lo que sientas. Que todo lo que sientas. Que todo lo que sientas. Será tú y solo tú. Bailemos otra vez. En el medio del rumor. Igual que aquella noche que encontramos el amor. Que no caiga una lágrima. Que no suene una voz. Que todo lo que sientas. Que todo lo que sientas. Sea yo y solo yo. Luego me respeten al final. Amor. No diremos nada. Ni siquiera un adiós. Yo te miraré. Tú me mirarás. Y entonces que se acabó el mundo. Pero ahora, amor. Bailemos otra vez. Que paren el reloj. Que suban esa música. Que bane en esa luz. Que quiero bailar contigo. Baby negra de la vida. Que quiero estar junto a ti. Remene a tu cintura. Bailando contigo. Seré feliz. Que paren el reloj. Que suban esa música. Que bane en esa luz. Que quiero bailar contigo. Que me suban el volumen. Que quiero escuchar bien alto. Esa música bonita. Que tú y yo estamos gozando. Que paren el reloj. Que suban esa música. Que bane en esa luz. Que quiero bailar contigo. Y bailando a media luz. En el medio de la gente. Voy a decirte a los niños mami. Que me gusta locamente. Que paren el reloj. Que suban esa música. Que bane en esa música. Que bane en esa música. Que quiero bailar contigo. Que rico. Y su compadero. ¡Arriba! ¡Bailador! ¡Arriba! A media luz, a media luz, que quiero bailar contigo Suelta la cartera mi amor, te lo digo, que quiero bailar contigo Que subas la música por favor, que quiero bailar contigo Ven al medio del salón, apriétame con amor, que quiero bailar contigo Y no me digas que no, para bailar este mundo, que quiero bailar contigo No hagas caso de rumor, que quiero bailar contigo Mira como bailan mis amigos, que quiero bailar contigo El canario cantando, que quiero bailar contigo Y mi orquesta tocando Caramba, ay dios Te quiero, te quiero, te quiero Que quiero bailar contigo Con el pasta tundo, con el pasta tundo Que quiero bailar contigo Es que hay la gente en la fiesta para fiar Que quiero bailar contigo Salsa, salsa, salsa conmigo Que quiero bailar contigo Y un merece para ti Que quiero bailar contigo Mi compadre yo si lo baila en sentido Que quiero bailar contigo Pa' Colombia entera Que quiero bailar contigo Y también pa' Venezuela Que quiero bailar contigo En Lima, Perú, Panamá lo bailan en sentido Que quiero bailar contigo Y también pa' mi quisqueya Que quiero bailar contigo Puerto Rico no se queda Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo Que quiero bailar contigo ¡Sale Miloki! ¡Bombe Bocco! ¡A la mayele vape! ¡Oh mayele vape! ¡A la mayele vape! ¡A la mayele vape! ¡Vame a mano! ¡Vame a mano! ¡Pero qué sabrosura! ¡Suéltala, pico perro! Lleno el papel de mi infancia con penas y heridas Escribo entre páginas blancas lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor se nota en mis labios Y en esa familia tú, la única que habla de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil no amar la sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Y un pálido amanecer llega una huella que tal vez No curará nunca el dolor que me dejaste Y esa página de amor tiene tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Niña ingenua que robo tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor Me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando pronunció tu nombre seragente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esa página de amor Y esa página de amor Tú en la distancia Esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Quiero el papel de mi pasión Con penas heridas Y escribo entre páginas blancas Todo lo que fue mi vida Esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Y en esa página tú La única que habla de amor Niña ingenua me ha robado el corazón Te adueñaste de mi amor Esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Esa página de amor Tiene en tus ojos Tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Cuando pronuncio tu nombre Cuando pronuncio tu nombre Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y en esa página tú Y en esa página tú Esa página de amor Esa página de amor Tiene en tus ojos Tu pureza, tu pureza, tu dulzura y tu dulzura y tu abandono Esa página de tutti Esa página de amor Y esa página de amor Esa página de amor Esa página de amor Oye explícame por Dios que te hiciste negra Ya sé que es tu nuevo look lo que ahora estás luciendo Prefiero mejor pensar que por dentro conservas Los principios de volar que trajiste del pueblo Te ves bien, quien lo niegue lo cuestará Que se swing en tu capital, tu glamour como de academia Te oyes bien al usar los términos y super sexy te ves en chique La verdad hay que decirlo te grabe Grabe está un cine te sienta bien Un cuento coli también Yo creo que es lo natural Pero no te vas a olvidar De los viejos que te criaron y de tus antepasados De tus amistades viejas La muy achada del barrio Fue en el colegio la leva Lo plástico va pasando pero lo auténtico queda ¿Por qué cameleán preciosa no vuelves a lo que eras? ¿Por qué cameleán preciosa no vuelves a lo que eras? No me digas que ya no te gusta el vallenato ¿O no sabes dónde está la vele marquesote? Cuando yo estuve en tu vida yo te quise tanto Hoy no eres ni sombra de aquella niña de entonces Claro está, hoy te gusta un Mercedes Benz Un café, un café, un concierto también Una prenda de barca fina ¿Quién te aguanta con ese cabello rizado? Tú quizás mal interpretado Con el revolcón de Gavilla No hay razón que de tanta cirugía Uno te ve y desconfía Si tú eres la misma o no Y ahora tienes los ojos bien Y son ventes de contacto Mi amor no simula tanto Ni te olvidé de tu tierra Cuando estábamos estudiando Y nos saciamos la leva Por lo plástico que está pasando Y en el fondo así no es ella Ya no va un domingo a misa Y en Navidad a su tierra Ya no va un domingo a misa Y en Navidad a su tierra Nuestra presión Al línea del grado Por el brazo Y en Orlando Martínez ¡Adiós! ¡Está soñando! ¡Suelta a la gotera! Yo le digo a mi gente que están gozando Creo que esta lebrón está tocando Algo sencillo Algo movido Y bueno que está Baila conmigo Elé, 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 elé Echa pa' acá Porque bueno está Cogemos clave Al ritmo de clave La orquesta lebrón Tiene la llave Invitación al San Montuno Levanta tu mente Y ponte duro Que jala, que jala Amigo aguantó El San Montuno Lo traigo yo Salsa y control Salsa y control Y San Montuno Lo traigo yo Salsa y control Salsa y control Que esa montura lo traigo yo Salsa y control Salsa y control Tú me das la llave y yo pongo el sabor Salsa y control Salsa y control El Puerto Rico Le llaman sabor Salsa y control Salsa y control Sabor con salsa Salsa y control Salsa y control Salsa y control Oye mi sabor Oye mi sabor Conmigo con salsa Salsa y control Salsa y control Que esa montura lo traigo yo Salsa y control 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 ¡Gracias por ver este video! Control, control, salsa y control En Puerto Rico, me llaman control Control, control, salsa y control Control con salsa ¡Está suelto! ¡Suéltala, picotero! ¡Ay, mujeres! Conmigo van a acabar ¡Visor! ¡Viene, viene, viene! Caminando sin parar Como un hombre de mente Como marco a la deriva Que no tiene donde llegar Hundido en su despecho Una gitana le contó Que por la mujer que hoy te llora Que hace tiempo lo olvidó Le siguió leyendo las cartas Hasta el punto de decir Que la dueña de sus penas Le gusta la vida fácil Le respondió que él no creía Porque no tenía que ver Que le diera la dirección Pa' poderse convencer Para la patrona de boda Alte, a la de 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 la que la de 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 la Cumplir un contrato Fui vestido Con sus ojos pudo ver Que el trabajo de su mujer Era apretar servicio en un cabaret De sus ojos salieron lágrimas Y entonces le preguntó Que si la regla de su contrato Era ver de su cuerpo Entonces ella le contestó Con una mirada nerviosa Que ella allí solo trabajaba Era Mario brillando copa De sus ojos salieron lágrimas Y una miradita nerviosa Que ella allí solo trabajaba Era Mario brillando copa Luchito Toca, 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 toca Y así Ven a ver Dice Que el chingo al tango Este es tu Ese era el trabajo de tu contrato Pensaste como era yo Que me iba a comer el seco Mírale la boca bien coloreada Y esa cara pintoreceada Y una licrita bien pegada Y toda la fruta se marcaba Dice Que el chingo al tango Este es tu Ese era el trabajo de tu contrato Pensaste como era yo Que me iba a comer el seco Mírale la boca bien coloreada Y esa cara pintoreceada Y una licrita bien pegada Que en toda la fruta se marcaba Dice Dice Y entonces ella le concentró Copa Con una mirada nerviosa Que ella allí se trabajaba El amario brillando copa El amario brillando copa ¡Suéltala, picotero! ¡Suelta música bacana! Pa' que la gente baile ¡Con ganas! Te fuiste con el sol una mañana Y me dejaste solo y triste sin tu amor Y fue tanto el dolor que me causaste Que de repente se murió mi corazón Dice el refrán Que nadie por nadie se muere Y ya me ves Yo todavía estoy aquí Ya de tu amor Ya no queda nada, nada Nunca otra ocupa tu lugar Aquí en mi almohada Ya me interesa tu calor No me interesa ya tu amor Ya no interesa Oye, yo tengo un nuevo amor Me vuelvo loco con los besos No me interesa No me interesa No me interesa dónde estás No me interesa lo que das Ya no interesa Y si pretendes hoy volver Yo quiero que lo entiendas bien Tu regreso Tampoco interesa Ya no interesa Ya no interesa Ya no interesa Ya no interesa Tu amor Ya no interesa Me vuelvo loco con los besos de Teresa Ya no interesa, tu amor ya no interesa Me vuelvo loco con los besos de Teresa Teresa, Teresa, Teresa mía, te doy mi vida entera Llevo todo lo que quieras, te regalo una primavera Teresa Ya no interesa, tu amor ya no interesa Me vuelvo loco con los besos de Teresa Los besos de Teresa, tu amor ya no interesa Los besos de Teresa, tu amor ya no interesa Los besos de Teresa Que se sepa, que se sepa Que el amor me interesa, me interesa Que se sepa, que se sepa Que el amor me interesa, me interesa Que se sepa, que se sepa Que se sepa, que se me interesa Que se sepa, que se sepa Que se sepa, que se me interesa Cuando ya no interesa, cuando ya no interesa Me vuelve loco los besos de Teresa Cuando sentí, cuando sentí, que llegó Teresa aquí a mi vida Teresa aquí a mi vida, con ella borramos su alegría Y se alegró mi corazón, suéltala, pincotero Y en el fin de semana quiero gozar Después de una semana, buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina, por si quiero gozar Me monto en mi carrito, y me voy al calvo Yo pongo brillosito, pa' salir a figurar Luego regreso a casa, y le digo a mi vieja Prepáreme la ropa, que mejor me queda Voy al telefonito, y llamo a mi negrita Paso por ti a las ocho, mi morenita La busco a mi negrita, y pensaré mañana A mí la voz la noche, y es el fin de semana Y es que esta vida, hermano, es la misma rutina Y cansaré en la noche, y en el día la fatiga Y pa' hacer lo que quiero, y ser libre, mi pana Yo solo tengo un chance Y es el fin de semana En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero vacilar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Yo bebo mi cerveza, bebo mi ron Me voy pa' Boca Chica y el Malecón En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar El viernes por la noche voy a la discoteca Y el sábado yo sigo de rumba y fiesta En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Y el domingo mis panas me levantan a las dos Me doy el super bomba y un dominón En el fin de semana quiero bailar En el fin de semana quiero gozar Yo me voy a la playa con mi papá Me llevo a mi jevita y a mi papá Música Si te fatigas mucho de tanto trabajar En el fin de semana tu mereces gozar Tu mereces bailar En el fin de semana tu mereces bailar En el fin de semana tu mereces bailar Vamos con el fin de semana tu mereces bailar Suic Suic No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No sé cómo pude contenerme en todo este tiempo No 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 creas que cuenta no me daba de tu proceder Yo anduve Yo anduve más allá del deseo y el acto Tú estabas embriagada de falso querer Sí Ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí Abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Sí Ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Sí Abandono tus besos, tu cuerpo que tanto gocé Me fallaste Renuncio al calor que saciaba mis ansias Te dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Chica, que desilusión Y que mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer De verdad, abusaste de mis sentimientos, fallaste a tu promesa Me fallaste, tú no sabes querer Es que, tú no sabes querer, tú no sabes lo que es esto Me fallaste, tú no sabes querer No, no vengas pidiendo disculpas te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Lárgate, me molestan las mentiras Y fallaste Me fallaste, tú no sabes querer Me denuncio, al calor que estás llevando mis sentías Y que tú has destrozado Me fallaste, tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo O tu amor me dará lo que pido, ya lo verás Me fallaste, muchacha Pero que mala decisión Me fallaste Al fallarle a mi cariño Me fallaste A la larga perderás Me fallaste Esto yo te lo aseguro Esto yo te lo aseguro La música costera Me fallaste Que baila sabrosa En suelta la picotero Agüita de panela A la toma María A la toma Tomá A la toma Lilia A la toma Juto A la toma José A la toma Amado A la toma Aníbal A la toma Racedo A la toma Cayetano A la toma Rafael A la toma Isá A la toma Tomá A la toma Juto A la toma Tomá A la toma Tomá A la toma Tomá A la toma Tomá Agüita de pan Agüita de pan Agüita de pan DJ Brian Castillo Brian Soy el corazón tuyo, soy el negro tuyo, sé pa' lo tuyo, tú eres mi orgullo Nacimos tal para cual, esto se llama un amor fuera de lo normal Esta relación se compara con el mal, que se ve al principio pero no al final Tú eres como una americana, liga con mexicana, cuento mini, tan en mini Hay amor y confianza, no existen desafíos, por más que bla 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 Nunca le damos filo, yo soy bien nuevo, liga con frambuesa La versión de Kukiro en azúcar fría, a veces estoy confundido y no me interesa Lo que bien empieza, nunca termina mi princesa Mi cuerpo está muy muy yo, si lo tuyo es mío, si lo mío es tuyo Ponte pa' lo tuyo, soy el papi tuyo Yo me traigo el corazón tuyo, soy el negro tuyo Ponte pa' lo tuyo, ponte pa' lo tuyo, ponte pa' lo tuyo Yo te respetaría tan que con Marenque, yo vuelvo a escopar el pecado de Palenque Tú eres como una americana, liga con mexicana, cuento mini, tan en mini Hay amor y confianza, no existen desafíos, por más que bla 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 Nunca le damos filo, a veces tú me celas, yo también te celo Pero si no es celo, porque no existe un te quiero Si tú fuera un carro, soy el único que a ti te freno Porque soy tu lobo y tú mi luna llena Mi cuerpo está muy tuyo, si lo tuyo es mío, si lo mío es tuyo Ponte pa' lo tuyo, soy el papi tuyo Yo me traigo el corazón tuyo, que soy el negro tuyo Ponte pa' lo tuyo, que tú eres mi orgullo Sé que tú me amas, pero tanto no me celes Tú fuiste mía, de que yo te di el teléfono No me digas que no, y yo muero por mi guardo Sé que tú me amas, pero tanto no me celes Tú fuiste mía, de que yo te di el teléfono No me digas que no, y yo muero por mi guardo A mí no me importa el murmullo, si lo tuyo es mío, si lo mío es tuyo Ponte pa' lo tuyo, que soy el papi tuyo Soy el corazón tuyo, soy el negro tuyo Barragón, ya baila al sur de su vela la picotero No me digas que no, y yo muero por mi guardo No me digas que no, y yo muero por mi guardo No me digas que no, y yo muero por mi mundo Gracias por ver el video. 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 ¡Suéltala, Pincotero! ¡Suéltala, Pincotero! Gracias por ver el video. ¡Suéltala, Pincotero! ¡Suéltala, Pincotero! ¡Suéltala! ¡Suéltala, Pincotero! ¡Suéltala, Pincotero! ¡Mucho! ¡Suéltala, Pincotero! 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 ¡La Pico Pero! De Nueva York lo traigo yo Ritmo caliente Pongan atención señores A este ritmo Que traigo A este ritmo Que le traigo Con este ritmo que traigo yo En Puerto Rico se baila un son Son, 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 sabroso En Puerto Rico se baila un son Son, 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 sabroso En Puerto Rico se baila un son Son, 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 sabroso En Puerto Rico se baila un son Son, 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 sabroso Sabroso Aguacuado no lo voy a llevar 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 Mueve la safra Te lo dije, Manolo Safari Llorando en el rosario Por las calles de un lugar Se burla la muchachada Viéndola toda embarrada Ay, pobrecita Rosario La más bonita del barrio Y vuelve y puh De nuevo al charco Rosario Tolón, tolón, dicen las gotas Por los charcos de un lugar Chiquitico, tonco, 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 ton Tolón, tolón, te vamos a los charcos, eh Por los charcos de un lugar Ay, repara y cae Que con tu paraguas cae Eh, mamá, eh, eh, eh Por los charcos de un lugar En tu paraguas, eh En tu paraguas, eh, en tu paraguas, eh Por los charcos de un lugar Son los charcos, mi amor Son los charcos, mi amor Son los charcos, son los charcos mi amor Son los charcos, son los charcos mi amor Son los charcos La calle de Maicao, al canto de mercancía, Mario, tengo el donkey. Son los chancos, mi amor, son los chancos. Óyeme, Rosario. Son los chancos, mi amor, son los chancos. Ya que tengo tu pecarabio. Son los chancos, mi amor, son los chancos. Oye, te vamos a... Son los chancos, mi amor, son los chancos. Un paraguas, 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 paraguas y ya va más. Y luego otra vez la voz. Marranquilla baila al solote. Suelta la picoteo. Yo me pregunto qué magia hay de ti, mujer. Que de mirar me tiembla mi cuerpo, crece mi piel. Yo me pregunto si hay de chisos por ese amor. Yo me pregunto cuál es la magia que hay en tu voz. Y me pregunto qué será, qué será, qué será. Qué será lo que me haces yo, que sin ti no me va a pasar. Y me pregunto qué será, qué será, qué será. Qué misterio hay en tus ojos que no logro descifrar. Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo, será tu cuerpo o tus caricias. Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo o tus caricias. Oye. Yo me pregunto si hay de chisos por ese amor. Yo me pregunto cuál es la magia que hay en tu voz. Y me pregunto qué será, qué será, qué será. Qué será lo que me haces yo, que sin ti no puedo estar. Y me pregunto qué será, qué será, qué será. Qué misterio hay en tus ojos que no logro descifrar. Será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo o tus caricias. O tus caricias. Será tu pelo, será tu pelo, será tu risa, será tu cuerpo o tus caricias. Mira, mira, te amaré. Toda una eternidad. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Y me pregunto que será, que será, que será Que será lo que me has hecho, que sin ti no puedo estar Y me pregunto que será, que será, que será Que misterio hay en tus ojos, que no logro descifrar Será tu pelo, será tu pelo, será tu risa, será tu risa Será tu cuerpo, será tu cuerpo, o tus caricias ¿Pero cómo es posible? Música Música Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Porque su amor volvió hacia mi Muchacha bella, mi cielo azul No te separes más de mi Música Como la luna quita el sol Así tus ojos roban el color De las violetas cuando están en flor Y perfuman mi corazón Y has vuelto a mí, lo mismo que ayer Otra vez a caminar Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Música Hablándome de amor Música Vuelvo a vivir, vuelvo a cantar Música Oigo campanas cuando te siento reír Música Música Como la luna sabe reflejar Al sol, tu cuerpo al mío sabe complejar Amor, pequeña piel, no te vuelvas a ir Música Porque sin ti no sé vivir Música Música Y has vuelto a mí, lo mismo que ayer Otra vez a caminar en el atardecer Y tomada de mi mano Música Hablándome de amor Música Hablándome de amor Dime negrita porque te fuiste aquella noche Hablándome de amor La última noche mira que pasé contigo Hablándome de amor Amor que nació de ti, de la esperanza Hablándome de amor Más que nada sé que te quiero, más que nada Hablándome de amor Solamente una vez se ama en la vida Hablándome de amor Tú me besas, yo te beso, qué bueno es el amor Hablándome de amor Ahora voy a brindar, alza tu copa por amor Hablándome de amor Mamita, tú sabes que por amor se han creado los hombres En la paz de la tierra ¡Ay! ¡Y vuelve! Regresa con su amor 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 Regresa por su amor ¡Así se baila! ¡Gracias! ¡Vámonos por la vida ahí! ¡Vamos a su brinda! ¡Qué bueno es el amor! ¡Qué rico es el amor! ¡Qué bueno es el amor! ¡Qué rico es el amor! ¡Vamos a su balzada, Pincotero! 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 Estoy en medio de un triángulo Sin solución, ni siquiera justificación Me enamoré cuando la vi por primera vez Sabiéndola, un imposible También en medio del triángulo Ella quedó, porque igual que yo se enamoro Y me entregó su corazón y nunca pensó Que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros, culpables de convertir nuestro querer En un triángulo, triángulo, triángulo Nuestro querer ¡Viva! 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 También en medio del triángulo Ella quedó, porque igual que yo se enamoro Y me entregó su corazón y nunca pensó Que perteneciendo a otro, poner sus ojos en mí Eso haría de nosotros, culpables de convertir nuestro querer En un triángulo, triángulo, triángulo Nuestro querer Nuestro querer Nuestro querer Nuestro querer ¡Sí! ¡Suéltala, Pincotero! Simona Gallego, linda Quiero abrazarte por tenerte en cuantos sueños Que te amo tanto y me he olvidado, lo confieso Siempre bendigo a mis recuerdos, el tiempo en que me adoraste Y el saber que no estás conmigo, más me haces sentir culpable En tres primaveras esperando y no regresas Cada segundo sin tenerte, me atormenta más Y me atormenta el saber que no te tengo y no sé si volverás Pasan los días y pasa el llanto, pero regresan con cada noche En donde estás vuelve ya amor mío, donde te encuentras que no respondes Si aquí estuvieras cambiaba todo, no me doliera pensar tu nombre Ven a mis brazos que tengo frío, donde te encuentras que no respondes Y ya no puedo vivir sin ti, el veneno está soledad Ay ya no puedo vivir sin tus besos, amor donde estás Pasan los días y pasa el llanto, pero regresan con cada noche En donde estás vuelve ya amor mío, donde te encuentras que no respondes Y el viejo de Ana besa, la consentida Para los niños, Cristian y Melisa, con Afer Otra mañana me comenta que es más largo El tiempo que pasa en mi espera y me hago daño Ya ni tus ojos dicen nada, es justo si me olvidaste Si yo pudiera también te olvidaba, pero yo quiero esperarte Es primavera nuevamente y estoy solo Todas las noches sueño el brillo de tus ojos fiel Yo no he querido arrancarte de mi mente ni un segundo, yo lo sé Se van los días y sigue el llanto Y siente el viento traer tu risa Pero enseguida se va amor mío Quedo más solo al pasar las brisas Supieras que aún tengo aquel pañuelo Toda una vez te sequé los ojos Lo he vuelto parte de mis recuerdos Como esconderte cuanto te adoro Y ya no puedo vivir sin ti Es veneno esta soledad Ay ya no puedo vivir sin tus besos Amor donde estás Pasan los días y pasa el llanto Pero regresan con cada noche En donde estás vuelve ya amor mío Donde te encuentras que no responde Si aquí es tu barra Barraquilla Baila al solte Suéltala Pincotero Oiga Vea Te traigo mi cal y ventura Buenaventura Te traigo mi cal y ventura Pero regresa a ti Conocí al solte Sonfly Conocí al solte Parraquilla me Encuentas Conocí al solte Conocí al solte Te traigo mi cal y ventura Veneno La Ay, hombre, yo baño la vea Ay Y el caño es dulce Guachito 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 A ti mi nena, que con solo mirarte me basta para ser en mis sueños Quiero que sepas, que mi anhelo mayor es poder ser un día tu dueño Sabes mi nena, que me paso rondando tu casa a esperar que tu salgas Ver tu sonrisa, contestando la mía y al fin encontrar tu mirada Oye nena, yo quiero que tu entiendas que tu eres la alegría que transforma mis penas A tu lado todo será distinto, quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años Sabes mi nena, que los días los paso pensando en volver a verte Solo un minuto, que tu me dediques no importa, será suficiente Y mi nena, yo sería capaz de robarme la forma hermosa Si la aceptaras, como muestra de todo este amor que mi pecho aprisiona Oye nena, mi corazón aguanta La espera me atormenta, mil brazos te reclaman A tu lado todo será distinto, quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años Oye nena, quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años Que tú eres esa alegría que da un alivio a mis penas Oye nena, quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años Que está incompleta esta novela de amor, pues le hace falta una escena Oye nena, quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años Yo sé, y si tú no estás moriré Oye nena, quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años Todavía corre por mis penas Oye nena, quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años Que sentirse mía a cada instante es lo que quiero, mi nena Oye nena, quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años Oye nena, quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años Oye nena, quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años Que me confundes, que me enloqueces cuando te veo y mi corazón se acelera Oye nena, quiero que estés conmigo hasta el fin de mis años ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltala Pincotero ¡Suéltala Pincotero 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 Pincotera Pincotero 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 Yo la conocí, ese tipo de mujer que me gusta a mí. Tiene la cadera, tiene un oso calzo, tiene una boquita y una cinturita. Tiene un colorcito, tremendo cuerpazo, tiene una cosita en la cinturita. Cómo me gusta a mí, así, cómo me gusta a mí, así, cómo me gusta a mí, así, cómo me gusta a mí. Y cómo está rica arena, muchacha. Buenaza, buenaza. Que cómo está rica arena, muchacha. Buenaza, buenaza. Muchachos, pero estamos cruzados. Sí, pero estamos cruzados. Oye, oye, oye. ¿Y qué es eso? ¿Otro español? No, un mexicanito bailando merengue, mi patria. ¡Yahú! ¿Y tú la conoces? Sí, tremenda persona. ¿Tú no la conoces? Sí, tremenda persona. ¿Y tú la conoces? Sí, tremenda persona. Mira, tú no la conoces. Sí, tremenda persona. ¿Y cómo está rica arena? Está buena, está buena. ¿Y cómo está rica arena? Está buena, está buena. ¿Y cómo está rica arena? Está buena, está buena. ¿Y cómo está rica arena, muchacha? Buenaza, buenaza. ¿Qué cómo está rica arena, muchacha? Buenaza, buenaza. Muchas gracias, muchas gracias. Y tú la conoces Sí, tremenda persona Y tú la conoces Sí, tremenda persona Tú no la conoces Sí, tremenda persona Y tú la conoces Sí, tremenda persona Te voy a poner a gozar Con los trucos del papá Te voy a poner a gozar Con los trucos del papá ¿Gozaron con la patica? Sí Ok, pues le traigo otra cosita Los hombres se preparan para ponerle la mano en la cintura a las mujeres Y las mujeres con la mano en la cabeza gozando Se llama el baile del cuti bilipacha Y dice Para la maneta aquí Sí, sí Para la maneta allá Ajá MAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBIAMBI Incúnteme, 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 incúnteme para allá Hey, hey ¡Pero' su linda Pincoterón Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mira lo estás diciendo con tu mirada No me importa morir porque sé que de tanto amor resucitaré No sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si tanto lejos pensaste en ti Nada me importa porque quiero volvarte a más Te contaré de mí, de todas las noches que te la solía pasar Barranquilla, baila al son de Suéltala, picotero La, 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 la De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril Quien le dijo que yo era risa siempre nunca canto Como si fuera la primavera no soy tanto En cambio que espiritual usted le brinde una rosa de su rosa al principal De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo ¡Suscríbete al canal! De que callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de que modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril Quien le dijo que yo era risa siempre nunca canto Como si fuera la primavera no soy tanto Y de que fuego sutil me derramo en la camisa todo las flores de abril Yo creo que el gol Yo creo que el gol